¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy la Payasita Motita y ¡miren! ¡Ya tenemos más regalos por abrir! ¿Ustedes les gustaría saber qué es lo que hay aquí adentro? A mí sí, y también en este, y en este, y en este, y en este, y en este. Bueno, no se pueden perder el próximo video y también seguirme en Facebook como Motita Payasita. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!